Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a día 6 de enero de 2023. Espero que los Reyes Magos se hayan portado bien con vosotros y os hayan traído muchos regalitos. Y a los que tocan bastante los cojones en este canal, carbón por doquier, señores. Kilos y kilos de carbón. Vamos a la carga a repasar las portadas, pero primero de todo, como siempre, podéis apoyar con el botón de like totalmente gratis. Importante también que me sigáis en el canal Prensa Basura, mi canal secundario, tenéis el link en la descripción, y Twitter, arroba Prensa Basura Y. Vamos a la carga, primero de todo, con los resultados del día de ayer. Partido de la Premier League, Chelsea 0, Manchester City 1. Partido que estuvimos narrando en este canal y que lo pasamos realmente bien. En Primera Liga, Santa Clara 0, Braga 4. En Copa del Rey, Club Deportivo Ibiza, Islas Pitiusas 1, Real Betis 4. Pasa el Real Betis. Gimnastic de Atarragona 1, Osasuna 2. En la prórroga pasó Osasuna. Y Club Deportivo Veldense 1, Athletic Club de Bilbao 6. Pasa el Athletic Club, pero además, con poderío, con poderío. Vamos a los partidos que se juegan en el día de hoy, señores. En la FA Cup, 9 de la noche, Manchester United contra Everton. En la Liga Santander, 6 y media, Elche Celta de Vigo. Y a las 9, Cádiz Valencia. En la Primera Liga Portuguesa, tenemos a las 8 de la noche, Benfica Portimonense. Y a las 10 y cuarto, Fama Licao contra Vizela. Bueno, pues vamos directamente a por las portadas, señoras y señores. Empezaremos con el diario Messi independentista de Cataluña, el diario La Sportiu. Mentira, hay partidos de la Liga Smart Bank también. A las 4 y cuarto, tenemos Pueblo Ferradina contra Villarreal B. A las 6 y media, Sporting de Gijón contra Levante. Y a las 9, Leganes Lugo. Ahora sí, a por el Sportiu. Aquí tenemos la portada y vemos a Leis García en portada al cual le hacen una entrevista. Y como siempre en este diario, solo hay una frase que es el titular. Dice, si mantenemos la misma mentalidad, nos salvaremos. Bueno, pues ahí queda la frase del centrocampista de Girona. La verdad que Girona juega bien al fútbol. Y por fútbol deberían estar más arriba de donde están. Pero, esta vida no es jugar bien, sino meterla y que no te la metan. Esa es la clave de todo. Arriba hablan de la Euroliga de baloncesto. Dice el Barça. No si posa ve y upaga. El Barça no se pone bien y lo paga. La Virtus de Bolonia comienza mandando. Sabe gestionar y se lleva la victoria del Palau. 75-83 derrota del Barcelona de baloncesto. Nos habían ganado a nosotros el otro día en Liga. Y como que se han venido demasiado arriba. Chhh. Tranquilidad, ¿vale? Que era un partido nada más de la Liga regular que no sirve para nada. En fin. ¿Qué más tenemos sobre el Barça de fútbol? Mal momento para mostrar debilidades. Dice el titular. Preocupa la fragilidad y la falta de contundencia antes de visitar al Atlético y de la Supercopa. Bueno. Vamos a ver qué tal. A lo mejor el Barcelona en los partidos importantes se centra más, se motiva más. Y no toma los despistes que ha tomado estos días, ¿no? Lo veremos. Sobre la Copa del Rey. Un gol en propia puerta en la prórroga. Elimina al Nasdaq contra el Osasuna. 1-2. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Sport. Y en el diario Sport, señoras y señores, vemos a Ansu Fati que regresa al protagonismo en las portadas. Después de mucho tiempo desaparecido, porque el jugador tampoco hacía grandes cosas ni recibía muchas oportunidades. Dice titular. Ansu gana el debate. ¿Cuál debate? Esa es la pregunta del millón. Dice. Xavi apuesta por el canterano por delante de Ferran y Memphis para ocupar el puesto de Lewandowski. Ah, vale. El debate era para ver quién era titular, ¿no? Fati seguro de sí mismo. Dice aquí. Se habla mucho de si soy el de antes, pero sé que con trabajo todo va a llegar. Dice el jugador. Bueno, el otro día fue importante para la victoria y el pase del Barcelona porque marcó el gol decisivo. Pero cierto es que le está costando. ¿Vale? Le está costando bastante. Y bueno, pues evidentemente ha tenido lesiones muy graves, ¿no? Muy graves. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal si tira para arriba Ansu Fati o si se queda estancado, ¿no? ¿Qué podría suceder, la verdad? Porque con las lesiones que ha tenido sería lo más normal, ¿eh? Sería lo más normal. Abajo. Habla Laporta. ¡Otra vez! Joder. No hay día que no hablen Laporta, de verdad, ¿eh? Habla todos los días. Dice Laporta pasa balance a la plantilla. Se abran las comillas. Ni de Jong ni de Mbélé están en venta. Ya sabéis que lo que diga Laporta... Credibilidad. 0%. 0%. Busquets tiene ofertas de Estados Unidos, pero ya veremos qué pasa. Al final de temporada hablaremos con él. Gabi seguirá inscrito con el filial hasta final de temporada. Deberá esperar como la renovación de Valde. Ir a jugar a Montjuic me da vértigo, pero por eso intentaremos estar solo 16 meses. Él sabe perfectamente que jugar en Montjuic es una mierda, ¿vale? Porque todo estadio que tenga una pista olímpica alrededor es una bazofia. Porque te aleja una barbaridad del campo. Una barbaridad, ¿vale? Yo que he visto partidos allí es una mierda. Es así, ¿no? Aparte que cabe bastante menos gente que en el Camp Nou. Y no entrarían todos los socios. Es una evidencia, ¿no? Porque en el Camp Nou ya veis que entran más o menos por partido ochenta y pico mil personas. Y en el Estadio Olímpico caben cincuenta y poco mil. Entonces hay que hacer selección, ¿no? Selección natural, señores. Arriba, sobre la Euroliga. Un Barça apático cae ante la Virtus. Hombre, aquí sí que dicen la, ¿eh? La Virtus, no el Virtus, ¿eh? La Virtus. Bien dicho, Sport. Arriba. Luis Mascaró escribe. Xavi está intranquilo y los culés también. Pero no decía que el otro día que estaba contento con el juego. Que estaba contentísimo y feliz. No sé. Iván San Antonio. Ha vuelto a escribir Iván San Antonio. Pensaba que la habían largado, ¿eh? Pero ahí sigue. Estaría de vacaciones, supongo. Dice, Xavi debe pensar la vida sin Busquets. Y Ferran Correas escribe. Comparad a Messi y Cristiano. Un pecado, ¿eh? Bueno, pues que vivan los pecadores, señores. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitivo. Y aquí también vemos a Ansu Fati. Es curioso, ¿eh? Dice Ansu a punta alto. El canterano gana enteros para cubrir la ausencia de Lewandowski tras su gol salvador en la Copa del Rey. Xavi también valora a Ferran y Memphis ante el Atlético. Pero Fati llega bien a un tramo decisivo, ¿eh? Hay que decir que el otro día jugase Fati no es significado de que haya ganado la partida, como dice el Sport. Ahora que lo pienso. Más bien lo contrario, porque normalmente se rota en Copa y luego en Liga aparecen otros. Entonces, lo normal sería que incluso los que descansaron el otro día fueran los titulares contra el Atlético de Madrid, ¿no? Se supone. Pero bueno, lo veremos. Veremos si se ha ganado el puesto o no. Arriba vemos a Laporta. Dice Laporta, dos puntos. No contemplamos fichar en enero, ¿eh? No es que no lo contempléis, sino que no podéis. Que son cosas diferentes, ¿no? Si no se puede... Dice el presidente. Dice que Fati, Dembélé y De Jong no se venden. Y que la renovación de Valde está encarada. Abajo hablan de la Premier. Marek da al City un triunfo vital ante el Chelsea. 0-1. Importantísimo porque, bueno, pues ya sabéis que el Arsenal va líder destacado. Y si no ganaba el City se alejaba bastante. Sobre la Copa del Rey, el Nastic cae con honor en la prórroga ante los Asuna. 1-2. También hablan del Dakar. El casco salvavarreda en una caída que pudo ser trágica, ¿eh? Uf, menos mal, ¿eh? Menos mal, la verdad, ¿eh? Y sobre el baloncesto, Scariolo y Teodosic ganan la batalla del Palau. ¡Qué grande eres, Scariolo! ¡Qué grande eres, Scariolo! De verdad, ¿eh? Maravilloso. Vamos directamente a la prensa madrileña. Que no madridista. Por cierto, hay un detalle importante que de momento... Vamos a ver las portadas madrileñas. Pero de momento no está saliendo nada, ¿vale? Pero lo tocaremos después si no sale. Vamos a ver si en la madrileña sale algo. Tenemos el diario Asquerosidad y vemos a Vinicius en portada rodeado de varios de sus compañeros. Entre ellos Benzema, Kroos, Modric, Rodrigo y una fotografía de cuando levantaron la Supercopa de Europa, ¿no? Dice el titular, un sextete en cinco meses. Ya estamos con el sextete de los cojones. Estoy del sextete hasta los huevos, ¿vale? No hay que decir nada de sextete porque es una maldición, ¿vale? Es una maldición. Sextete si llega, llegará. De modo natural. Pero si vas diciendo, no, hay que ir a por el sextete. No lo consigues. No lo consigues. Dice, el Madrid comienza el asalto al desafío más grande de su historia. Nadie ha conseguido los seis títulos en una misma temporada. Porque hay que decir, la gente dirá, oh, el Barça y el Bayern lo consiguieron. No. No. El Barça y el Bayern lo consiguieron en dos temporadas diferentes. ¿Vale? O sea, se ganaron tres títulos en la temporada anterior y en la siguiente ganaron los otros tres. Era un año natural, pero dos temporadas diferentes. Al punto de que, por ejemplo, Samuel Eto'o participó en el triplete, pero en el otro triplete, o sea, el sextete no participó porque estaba ya Ibrahimovic. ¿Entendéis la película por donde van los tiros, no? Sin embargo, el Madrid sí que tendría capacidad de ganar seis títulos en cinco meses, como dice aquí. Sería la misma temporada, pero, señoras y señores, me estoy liando. Bueno, ¿qué manda? La gente me ha entendido, ¿no? Abajo, dieciséis avos de copa. Tres segundas y un primera ref en el bombo de octavos. Ahí quedan los supervivientes del fútbol más mamateur. Sobre el fútbol club Barcelona, palabras de Laporta. Mantengo contacto con Messi. Puede haber una fusión Superliga-Premier. Cuidado con esto, ¿eh? Superliga-Premier, hombre, pero es que la Premier ya es una Superliga, ¿no? Ya va a otro ritmo de los demás. A nivel de ganancias, a nivel de todo. Por eso ellos ya se han quitado de la Superliga porque dicen, nosotros ya tenemos la Superliga propia. Y ahora mismo jugamos con ventaja. ¿Para qué no vamos a añadir a otra para estar igualados y perder esa ventaja, eh? No la quieren perder, evidentemente, ¿no? Bueno. Barreda logra acabar la etapa tras una caída en la que perdió la conciencia, eh. Es terrible esto, eh. Es terrible, la verdad, eh. Bueno. Dejémonos de sextetes. El Madrid que gane lo que tenga que ganar, que lo pelee y que sea competitivo, eh. Y si lo gana, mejor que mejor. Vamos directamente al Marca, señores. Si el botón me lo permite, eh. Aquí tenemos el Marca, donde vemos a Bellingham. Y dice el titular, no habrá subastas por Bellingham. El Madrid se marca un límite para fichar al inglés. Seguirá los pasos de las contrataciones de Chuemini y Hendrik con un techo de gasto. La cifra de 110 millones de euros será la frontera blanca. La clave de la operación, las variables, eh. Bueno, pues si estás diciendo que vas a dar como máximo 110, pues ya sabemos lo que va a costar, ¿no? En caso de que venga. Porque es el máximo que das, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa con Bellingham. Lo que me parece una locura es decir, pues mira, 150 millones, me parece una locura, la verdad. 150 millones por Bellingham, para mí, no los vale. Para mí no los vale, eh. Que hay alguien dispuesto a pagarlo, pues bien. Me parece fenomenal que se lo lleve, eh. Pero claro, es que no vamos a ir a la ruina con estos gastos, eh. Hay que tener en cuenta que el Madrid a día de hoy, sin el estadio todavía funcionando a tope, genera lo que genera. Y si Bellingham se gasta en 150 millones, tener claro que en Madrid va a haber un par de jugadores que van a pringar. Mínimo, ¿vale? Un par de jugadores importantes van a pringar. Que sean capaces de generar ese dineral. Bueno, también hablan de que Mateu a la nevera. Nevera, sin partido, ni en el césped, ni en el bar. En la jornada 16. A ver, señores. Esto es como cuando... Me parece que era Melero, ¿no? Me parece que era Melero que perjudicó al Real Madrid claramente. Con el partido de la mano de Asensu y demás historias, eh. Y habían cules, ah, el Madrid es el que maneja, porque ahora el árbitro, porque no arbitra más, no sé qué, no sé cuánto. Señores. Que un árbitro no arbitre en una jornada no significa que esté en la nevera. Simplemente que hay más de 10 árbitros, ¿vale? Hay más de 10 árbitros. Por lo tanto, se van turnando. Hay semanas que no arbitran algunos árbitros. Y no significa que sea porque lo hayan hecho mal. ¿Vale? O sea, que hoy no arbitre Mateo, esta semana no arbitre Mateo, no significa que esté en la nevera. Podría ser que le hayan metido en la nevera, ¿vale? Pero, o sea, no es el caso. De hecho, decían que las neveras ya no existían. Lo dijeron hace tiempo, que las neveras dejaron de existir. Es así, ¿no? Entonces, no todos los árbitros arbitran todas las jornadas. No se puede. Es así de sencillo. También vemos aquí a Griezmann con el pelo de color rosa. Dice Griezmann, la vida en rosa. De Descarte a Estrella, me parece que pone. El Atlético le buscó salida en verano y ahora es el referente. También vemos a Ansu Fati, dice, se busca artillero. El Barça necesita un jugador con el rol de Lewandowski. Sin sorpresas para los primeras, hablando de Copa del Rey. Y golpazo de Barreda. Y Sainz no recorta, pero siguen con opciones. Vamos al mundo vomitivo versión Vizcaya. Porque ayer jugaba el Athletic Club en Copa del Rey. Dice titular set y partido. Ya sabéis, victoria 1-6 contra el Eldense. Los bilbaínos pasan ronda al imponerse con autoridad en su primer choque del año. Nico Villians, Berengue en dos ocasiones, Zarga, Muñain y un autogol local sellan el triunfo. Palabras de Valverde. En el primer tiempo hemos tenido problemas. Luego ha sido otra cosa. Vamos al superdeporte de Valencia, señores. Donde hay varios protagonistas en la portada. Reyes Magos, dice el titular. Dice tres equipos de la comunidad juegan este 6 de enero con el objetivo de regalar a su afición un triunfo. Entre ellos vemos a Kadaní. Hablan del Valencia-Cádiz. Dice Mestalla vuelve a abrir sus puertas en partido oficial desde el 10 de noviembre con la obligación de ganar. Joder, pues sí que llevan tiempo sin jugar, claro, con el tema del Mundial de por medio. Sobre el esporte inlevante. Los granotas en plena indignación por la vergonzosa sanción a Iborra. Ahora buscan auparse al liderato de segunda. Y sobre el Elche-Celta. En el Martínez-Valero se agota la fe poco a poco. Pero un triunfo les coloca a 6 de la zona de salvación. También hablan del Villarreal. Rulli se marcha al Ajax. Reina, primer portero. Y Flip, Filip, segundo. Cuidado, eh. Se marcha Rulli. Pero ya no estará mañana Rulli. ¿Será mañana Reina el titular contra el Madrid? Ojo, eh. Cuidado, eh. Cuidado, señores. Vamos directamente al Estadio Monchi. Vaya sorpresa, eso no lo sabía yo, eh. Aquí tenemos el titular. Dice, los Reyes cabalgan. Hablan del Ibiza 1. Ibiza-San Pitiusa, eh. O Islas Pitiusa. Betis 4, ¿no? Dice, el campeón se estrena con susto tras irse al descanso perdiendo por un error de Víctor Ruiz. Pero pasa a octavos tras remontar con doblete de Bilian José, goles de Edgar y de Fekir y un partidazo de Rodri, eh. Ya sabéis que el Betis es el actual campeón de Copa, eh. Buscará intentar ganarla de nuevo. También hablan de los otros partidos de Copa. Dice, de la Copa a la Liga. Sufrimiento rojillo y paseo Bilbaíno. El sábado sorteo de octavos de final. Y arranca la jornada 16 con dos duelos. También hablan de árbitro carbón. Un grito le costó a San Paolo y ver dos amarillas seguidas y ser expulsado en Linares por el siempre polémico Mateu Laoz. Pero dijo carbón o cabrón, eh. Porque cuidado, eh. No es lo mismo, eh. No es lo mismo, eh. Tiene más pinta de ser cabrón que de carbón. Aunque con el tema de los Reyes Magos, eh. A lo mejor el carbón tiene sentido, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ¿no? Carbón, eh. En vez de cabrón. También hablan de que Rakitic avisa. Esto va a arder. Se viene arriba tras una sesión con casi 19.000 hinchas. Y ya se entrena. Badee por fin ejerce. El primer y aún único fichaje invernal del Sevilla. Se deja ver ante su nueva afición. Bueno, pues podemos decir que en toda la prensa española no han dicho nada, ¿vale? De lo que quiero hablar. Luego lo tocaremos. Tranquilo que en la internacional sí que sale. Vamos directamente a la prensa internacional. Y aquí tenemos el Daily Express Sport de Inglaterra. Y vemos que hablan del Chelsea 0-Manchester City 1. Dice Bench Press. Press de banca. Los suplentes dan un paso al frente en la lucha por el título del City. Y es que fueron jugadores suplentes los que dieron el gol de la victoria para el City. Tanto gemelitos Grealish como el que sale en portada, Riyad Márez. Espectacular gol, la verdad. El pase de Grealish es maravilloso. Un partido, la verdad, que estuvo bastante igualado en varios tramos del partido. Pero en la segunda parte el City apretó. Se vio la necesidad del City de no querer perder el título. Y el Chelsea que va muy mal en Liga, que va décimo actualmente. Pues está en zona crítica, la verdad. En tierra de nadie, ni meterse a Europa, ni nada. A 10 puntos de la Champions. Ni poca broma. Poca broma. Vamos directamente al diario L'Equipe de France. Y aquí vemos a Lionel Messi y Kylian Mbappé. Top stars, dice el titular. Kylian Mbappé y Lionel Messi han sido elegidos campeones de Francia y del mundo, respectivamente, por L'Equipe. Antes de que los dos parisinos compitan por el Balón de Oro a final de temporada. Bueno, pues que le den ya el Balón de Oro, porque están deseando dárselo. Dáselo ya. No esperes a final de temporada. Dáselo ya. Si te queman las manos. Vamos directamente a lo que viene siendo el Corriere de los Port d'Italia, donde hablan de la situación de la Juve, que está remontando. Dice Max, da los números. Sin Pogba y con Di María y Chiesa a tiempo parcial. Alegri hace milagros. La Juve vuela con la regla del 7. Ahora sí que da miedo. Cuidado, ¿eh? Se acerca a la cabeza. Arriba a lo que quería decir. Importante, atención. Caso Untiti. Curva Lachio cerrada. Cánticos racistas en leche. Llega el castigo. El sector quedará desierto el domingo contra el Émpoli. Se desmarca el club. Gesto de Prolable. Ayudaremos a las autoridades a identificar a los culpables, ¿eh? Bueno. Ya habéis visto que en España suceden episodios racistas. Con Vinicius, sobre todo. No es el único, pero a Vinicius bastante, ¿eh? Y según Tebas, dice que él está peleando mucho contra el racismo. No sé qué, no sé cuánto. Que hacen todo lo que pueden, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto que en Italia, si sucede un episodio de estos, grada cerrada. Y se acabó la película, ¿vale? Algo estás haciendo, por lo menos. Alguna medida estás tomando. Cosa que en España lo único que hemos visto es que recorta las imágenes televisivas para que no se vea alguien hacer cánticos racistas. Eso es lo que hemos visto, ¿vale? Esas son las medidas que toma Tebas. Porque ni una otra más, ¿vale? No hace absolutamente nada. Pero según él, está tomando muchas medidas contra esta película, ¿vale? Así que ahí vemos la diferencia, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre el caso Untiti y el caso Vinicius, ¿eh? En fin. Vamos directamente a la prensa portuguesa. Y aquí tenemos la portada donde vuelven a hablar de Enzo. Dice, Enzo, fuera de juego. Benfica recibe hoy por timonense sin contar con el medio argentino. Rui Costa se mantiene intransigente. Acuerdo por 120 millones de euros o no hay negocio con el Chelsea, ¿eh? O sea, o pagan los 120, del tirón o niada, ¿eh? O niada. Bueno, pues, veremos en qué queda esta historia. Ahí queda la presión del Benfica. También sobre el Sporting dice Edwards y Porro. Aumentados se ficaran en Alvalade. Ronaldo quiere a Pepe en la Arabia. En Arabia. Eo que dice en España Sergio Ramos es alternativa, ¿eh? O sea, que se iría a Pepe a Arabia con Cristiano y Sergio Ramos se iría al Porto. Ojo a esta película, ¿eh? Yo no he escuchado esto en España jamás. Pero a lo mejor se ha dicho, no lo sé. Pero yo no lo he leído. ¿Lo habéis leído vosotros? Puede ser. No sé. Vamos directamente al diario Leda Argentina. Y cuidado con esta noticia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidadín. Dice, ¡qué muñecos! Starshow Gallardo anunció que el 19 de enero dirigirá un combinado de grosos de Arabia Saudita en Riad con Cristiano Ronaldo y, entre paréntesis, y el Piti versus el Paris Saint-Germain de Messi, Ney y Mbappé. O sea que, cuidado, ¿eh? Se va a enfrentar Cristiano Ronaldo contra Messi. En un duelo, ¿eh? De estrellas. El morbo está servido, señores. Lo suyo sería que compartiera el equipo, ¿no? Eso es el sueño de todos, pero... Dice, ¡mirá a quiénes va a dirigir en su regreso! ¡Qué brutalidad, señores! Vamos directamente al diario Cancha de México. ¡No mames, güey! Máxima presión, dice aquí el titular. Obligan recientes fracasos a cinco clubes de la Liga Mexicana a dominar en principio a fin el clausura 2023 que hoy se inicia. Ahí queda, señores. Arriba hablan de Despierta Hamlin. Todavía en estado grave e intubado, el safety de Buffalo ya se comunica por escrito. Decide la NFL no reanudar el Bills vs Bengals y arma nuevos escenarios para la postemporada, ¿eh? Bueno, pues mira, nos alegramos de que vaya mejorando poco a poco, ¿eh? Porque la verdad, vaya susto, ¿eh? Vaya susto, la verdad. Bueno, señoras y señores, muchas gracias como siempre para apoyar esta sección con el like. Gracias sobre todo a los miembros viriles, ¿eh? Que apoyan descomunal e interesadamente a este canal para que siga sobreviviendo. Feliz Navidad para todos y esperemos que os hayan traído muchísimos regalos y mucho amor, sobre todo, ¿eh? Nos vemos.